¿Qué es la parte exploratoria que tenemos de información? Tenemos en evaluación justamente la modificación del plan de exploración derivado de este posible periodo adicional y en efecto ahí está continuando con la estrategia exploratoria porque adicional a los dos pozos que mencionó el ingeniero, los que fueron exitosos, perforaron otro pozo que es el Chac y ese pozo desafortunadamente resultó invadido de agua. Entonces, fueron dos buenos, uno malo, pero sabemos que así es la actividad exploratoria y ahorita en el periodo adicional están presentando un escenario base en el que siguen haciendo estudios y reproestado sísmico y en un escenario incremental la opción de perforar desde uno y hasta tres pozos en el bloque. Eso es lo que traen ahorita como propuesta. Para que esto siga adelante exitosamente se requiere que el programa de evaluación sea exitoso, que pueda haber más descubrimientos o más extensión. El descubrimiento por sí solo en las condiciones actuales comerciales que se viven no es rentable por sí solo. Lo que expone el contratista es que está esperando que derivado de más actividades exploratorias dentro de su área contractual y no solamente dentro de su área contractual, sino de áreas contractuales aledañas o bien incluso asignaciones, pudiera hacer una sinergia con algún otro operador para buscar hacer un desarrollo conjunto y así optimizar cosas. ¿Sabemos por qué están abandonando esta área? O sea, tenemos la vista manifestada en su escrito de renuncia, que si me permite lo cito, comentan que es, renunciaron a parte del área contractual, la cual fue identificada como sectores sin interés prospectivo por encontrarse en inmediaciones de áreas de extracción por debajo de contacto gas-agua y o en sectores estructurados, pero ya investigados por sondeos exploratorios estériles. Y como se ha mencionado en otras ocasiones, en este órgano de gobierno, pues los conformes contratistas conocen mejor sus áreas, identifican cuáles, digamos, qué secciones tienen más interés o perspectividad y al final de cuentas se desprenden de aquellas que no les son convenientes para esta cuestión. El programa anual de capacitación fue integrado derivado de la detección de necesidades de capacitación y de acuerdo al presupuesto ejercido en el 2022, que nos lleva a un total de 103 acciones, de las cuales 131 son derivadas de la detección de necesidades de capacitación y 972 son transversales, de acuerdo a algunas solicitudes de algunas instituciones e internamente de aquí de la Comisión.